Bienvenidos al noticinio del 29 de septiembre, yo soy Angélica Escobar y yo soy Elra Nava transmitiendo desde el Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Esta es la información más relevante hasta el momento. Se cumplieron tres años de los hechos de Iguala, Guerrero, en donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada. Miles de personas en la Ciudad de México y varios colectivos se unieron a las familias de los desaparecidos en una marcha silenciosa. Durante la movilización, las madres y los padres de víctimas expresaron su solidaridad con los miles de damnificados de los terremotos que golpearon a México el 7, 19 y 23 de septiembre de 2017. Funcionarios de la ONU Derechos Humanos estuvieron presentes en la movilización en solidaridad con las víctimas de las familias. En un comunicado para las redes sociales, la ONU DH México reafirmó su solidaridad y reconocimiento hacia las víctimas. Les expresó su admiración por mantener viva la exigencia de justicia. Recordemos que el 30 de agosto de 2017, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el representante de la ONU DH, Jan Yarab, solicitó ante la Cámara de Diputados de México el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y que se apruebe la Ley General sobre Desapariciones. Durante el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos pidieron a todas las naciones del mundo que supriman cualquier tipo de legislación que criminalice y limite el aborto, junto a la liberación de mujeres encarceladas por cargos relacionados con la detención del embarazo. Asimismo, enfatizaron la necesidad de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a los servicios de salud, incluyendo la atención sexual y reproductiva, de una manera segura y en consonancia con sus derechos humanos. Cualquier negación a la obtención de atención médica es discriminatoria y representa una violación de sus garantías fundamentales, añadieron expertos. Igualmente, contestaron que el aborto no ha de ser un privilegio para las mujeres con mayores recursos económicos, sino para todas las que lo necesiten. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, entre 2010 y 2014 se produjeron 25 millones de abortos inseguros anualmente, la mayoría de ellos en países en desarrollo de América Latina, África y Asia. Expertos de las Naciones Unidas exhortaron este jueves a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán del 1 de octubre no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública. El gobierno catalán ha programado un referéndum sobre la independencia de la comunidad autónoma para el 1 de octubre. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España decidió el 6 de septiembre que el referéndum sería inconstitucional. Desde la sentencia, cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar. Las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando casas de imprenta y confiscando materiales electorales. Varios sitios web relativos al referéndum han sido bloqueados y las reuniones políticas al respecto han cesado. Además, varios personajes políticos han sido arrestados al tiempo que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión. Asimismo, los expertos señalaron que las medidas que se están presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española. Cabe destacar que el 21 de septiembre, más de 40.000 agentes de la policía fueron desplegados en la región autónoma, con una orden del gobierno, actuar en caso de que se celebrara el referéndum ilegal. Esta fue la información más relevante de la semana. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.